bueno yo creo que es un momento difícil que estamos pasando todos nosotros sobre todo aquellos que están en los hospitales trabajando luchando y todos los días así que pues mucha fuerza ánimo yo creo que estáis haciendo un trabajo es impresionante maravilloso y yo creo que nosotros encerrados en casa podemos siempre aportar alguno y la música yo creo que es eso es la transmisión de energía positiva de cosas buenas y siempre siempre ayuda así que voy a intentar pues hacer algo aquí y a ver cómo sale no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!